Alerta roja en las ciudades de Viña y Valparaíso en Chile. Un gran incendio desatado en un vertedero clandestino ha llevado a la presidenta del país, Michelle Bachelet, a declarar el estado de emergencia por catástrofe. El siniestro se ha cobrado ya la vida de una persona, una mujer de 67 años, que falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. También hay cinco bomberos que han ingresado en centros hospitalarios con heridas graves. Las llamas han consumido al menos 260 hectáreas de matorral y bosques de pinos. Se ha cortado la carretera nacional Rota 68 y se ha iniciado una evacuación masiva en la que podrían verse afectadas unas 16.000 personas, dependiendo de la dirección y la fuerza del viento. Además de los bomberos, en las labores de extinción y evacuación trabajan efectivos militares y unos 400 carabineros junto con brigadas de la Comisión Nacional Forestal.